Postulantes al cargo de docencia del Instituto Achaninca de Puerto Copa reclaman por presunto direccionamiento en concurso para estos cargos en este centro de estudios. Con documentos en mano reclamaron que el director del instituto estaría colocando personal de su preferencia, con irregularidades que se presentaron dentro del concurso. En el cual nosotros estamos haciendo una denuncia pública, porque nosotros no estamos de acuerdo con esta convocatoria que se lleva del Instituto Achaninca, en el cual estas plazas están bien direccionadas y elaboradas por postulantes el cuadro de hora, que lo tenemos pruebas contundentes que ha dado el mismo, el director actual que es el ingeniero Egas Aquino. Y de igual manera, viendo los resultados, viendo los resultados que ayer y el día lunes lo han publicado, nosotros nos hemos apersonado ayer para poder hacer nuestro reclamo respectivo. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que ha pasado? En el Instituto Achaninca no se encuentra nadie y cerrado la puerta para poder realizar. Según Alfredo Sánchez, señaló que uno de los postulantes que participaba para una plaza era quien recibía los documentos, siendo irregular. Asimismo, los requisitos para ocupar la plaza tendrían observaciones. Entregando nuestros expedientes, nuestro currículo al Instituto, pues hemos ganado la gran sorpresa que dos postulantes, uno de los postulantes recepcionando y haciendo la acorrección con el otro postulante sin tener ningún vínculo laboral. Creo que no es lo correcto, señorita. ¿Dónde se ha visto en un concurso público postulantes que no tienen ningún vínculo laboral recepcionando el documento? Desde ahí están los resultados, como podemos ver, los tenemos acá, los tenemos en las manos, que estos señores tienen con sus puntajes bien elevados. Desde este momento yo pido a la DREG, a los autoridades, al director de la DREG y al especialista, de igual manera, también hago un llamado que es al doctor Vladimir Cerro, por favor. Esta convocatoria que se lleva acá, yo pido que se lleva la revisión de expedientes aquí en la... No, escúchame, no estoy revisando para nada, yo recibo nada más con sus... nada más, solo que me hacen la consulta, ellos no han podido inscribirse, no sé, pero me hacía la consulta. Por eso que hable la consulta. Ahí. Ya, 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 pues listo. Es bien claro, profesor de matemática con conocimiento en química, pero no, acá nosotros podemos revisar en sus unidades didácticas qué tiene que ver química. Y en el otro pone que es licenciado en computación o técnico en computación con conocimiento en administración, bien direccionado, quién este señor ha elaborado el cuadro de hora, como lo tenemos pruebas con... En total fueron 28 postulantes para dos carreras, en enfermería técnica y producción agropecuaria. Entre los ganadores de este concurso se tiene al postulante quien recibía los documentos y una persona llegada al director del Instituto Chaninca, según señala la denuncia que realizaron ante la Dirección Regional de Educación.